La bulla del día, arrancamos con este tema que volvió a la luz, Dios mío, ese tema. Tanta cosa que habló, sí, hombre, y usted se enfocó en eso. DJ Sammy volvió a la palestra pública de la mano de esta joven, la Rosmaría. DJ Sammy ayer reveló que madre de la Rosmaría ha sufrido 22 crisis por problemas psiquiátricos. Sí, qué complicado eso. Miren, luego de que la artista dominicana, la Rosmaría, pidiera entre lágrimas a sus seguidores de Instagram que oren por ella y que su familia, y su familia porque no está pasando un buen momento, su pareja, el productor musical DJ Sammy, ofreció detalles sobre lo que allí sucede. Esto... Ah, chau, eh, ya, te fue los ojos ahí. No, ahí está. Mira, me halla ando hirviendo aquí ella. Te jaga. Pues bien, ahí está lo que dice DJ Sammy, muchachos, está increíble aquí. Lo que dice DJ Sammy, pero antes de abarcar más, esto acaba de llegar la señorita Camila. Camila es con la razón, la doctora. Sí, llegué, perdón, por llegar tarde. Doctora, eh... Doctora no licenciada, ¿no, doctora? Doctora, como lo de doctora hoy, sí. Sí. ¿De qué vamos a hablar, doctora hoy? Te veo con una alegría muy grande, déjame presentarla. ¿Cómo que me estoy diciendo? Tú ves. Che, che. No, parece que hay una movida entre ustedes dos. No, no, yo no he hablado con Camila. Eh, te veo como muy alegre, muy... Camila, dime. No, no, no. Cuidado, incluyeme, porque... Yo te incluyo. Todo bien, gracias a Dios. Estamos bien. Y a ustedes. Bien, con mucha hambre, tengo ansiedad, estoy comiendo mucho, mira que goyendo estoy. Sí. Por favor, ¿no? Sí, estoy comiendo mucho. No, como... Tienes que tener cuidado ahí, Néstor. Tienes que tener cuidado ahí. Tú no estás todo como estabas antes. Quiero sándwich, quiero comer, con pollo, con pollo. Le damos la bienvenida también, que hoy gozamos de su presencia a ese camarógrafo estrella y director de esa página muy famosa aquí en nuestro país, que es Contacto New. Ahí está nuestro hermano Meca, mi primo hermano. Sí. Con el que dedica, Meca Atativo, Villalobos. Leyenda de la prensa. Leyenda de la prensa. Todas las galletas se han perdido en él, en este país. ¿Eh? Ahí está con mi mamé, en la actividad después de las cinco hoy. Camilita, ¿qué tú opinas de esto de que está pasando? DJ Sammy con su prometida. Mira, yo vi la entrevista. Es lo que yo le comentaba con Angel ayer sobre esto. ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer, sí. Sobre esto. Y era de que la reú está pasando por un momento que ella no puede controlar. Como ella mencionaba, Angel decía antes ayer, mira, no puede ser que todo ese peso, lo que está pasando en esa familia, lo tenga ella que cargar como persona. Pero que ella se echó la fuerte y como mencionaba DJ Sammy, había cosas de las que él comunicó que no lo habían enterado. Yo no sabía que ella dormía en parques un tiempo ni nada. Entonces, eso es preocupante. Y es lo que yo mencionaba. Necesitan ayudas de especialistas, tanto la familia completa terapia, porque no solamente deben de dejárselo todo a la Rose, que sea la Rose que cargue con su madre, aunque sea una persona que obviamente es la que todos queremos y lo primordial y la prioridad en la casa, pero su hermana, su papá, aunque no estén juntos, darle ese apoyo. Aunque puede ser que lo hagan, pero que no nos estemos dando cuenta. Es un proceso en el cual vemos que le ha afectado. Y también nos respondieron dudas de que Santiago le preguntó si estaban o no estaban juntos, ella y DJ Sammy, a lo cual contestó lo que tú mencionabas a la vez, de que redujeron un poquito de sacar tanto su relación a las redes sociales por los comentarios. Y qué bueno que a pesar de todo no la haya dejado sola. Personas así necesitan a alguien que lo apoye, que le sume, que lo oriente, que esté ahí para él, que le escuche, para que no cometan cosas, porque la mente juega mucho con los sentimientos. Y sé, como mencionaba en la publicación a Rosmaría, de que no fue la mejor manera y que ella pedía que no la juzgaran por la forma en la cual ella salió en redes sociales llorando y demostrando su conmoción con la situación de su madre. Pero no es fácil, señor. Una persona psiquiátrica que tiene que amarrarla, tú a tu mamá que te la amarren y que luego de tres años, de que estaba tranquila, que tú pensaste que había una luz al final del túnel, vuelve a recaer. Y más allá en esta fecha que están acercándose a la idea de la madre, tú estás pasando por este momento tan penoso. Realmente lo que hay que quedar, como ella pedía, orar por esa familia y por ella para que todo cambie, porque no es fácil tú estar en los zapatos del otro en esta situación. Es difícil, hay mucha gente, habemos muchas personas que critican el otro, hay el talento de Rosmaría, pero usted no sabe, hay muchos artistas que hoy no suenan, es por él que hoy es razón. Voy a poner un ejemplo de hace tiempo. Kiko el presidente, el que es típico. Sí, el típico, muy famoso. Kiko el presidente se quitó de la música por problema, su esposa tenía cáncer. ¿Entiendes? Y con el dinero que él le recaudó en esos tiempos, sabe que Kiko pegó todo lo que tiró. Él hizo un negocio, patanes, era patanita y compró, hizo su negocio y se olvidó de la música para atender a su esposa. Entonces la gente dice, no, que flow está sonando, por él que hoy es razón. Hay muchas personas que se quitan de la música, del medio de la comunicación también, es por razones personales y es como la Romaría. ¿Entiendes? Parece que ella ser la famosa se ha atribuido todo lo de su madre y eso es difícil porque la madre solo hay una madre. Como la madre no hay dos. Usted puede tener madrata, puede tener tía por la madre y seguro como era ella con él. Y también DJ Samy, que ha sido responsable y se ha quedado del lado de ella, que no es un loco viejo, se le ha visto la responsabilidad como novio, como esposo de ella, que ha atribuido este problema familiar para él también, porque si hubiese sido otro, la suerte en banda. Sí, hace tiempo. Porque talento tiene él, ¿te entiendes? Sí, mira, nosotros hablábamos de esta situación, los otros días desconocíamos de la situación de la Rosmaría con por qué ella había salido a la luz gritando y ayer no enteramos de que su madre sufre de esquizofrenia, o sea, problemas mentales. Ustedes saben que eso es muy frecuente en este país porque aquí no hay, no abunda tanto esos sitios donde tú puedas recluir a una persona con problemas psiquiátricos. Está el antiguo 29, que tiene otro nombre, pero ahora, modelo, no está muy modelo, ese tipo de cosas, pero está en el mismo kilómetro, pero tiene otro nombre. Y creo que aparte de los sitios que hay en los hospitales, creo que son de los pocos centros psiquiátricos para personas así que hay, donde se puede arreglar la salud mental. Y yo creo que eso es algo que no hace falta aquí en otro país, de que hayan más centros psiquiátricos donde podamos atender a esas personas que andan divariando en la calle, porque hay mucha gente, señores, que no andan en la calle por vicio, sino por problemas mentales. Yo lo digo porque yo tengo familiares así, que sufren de esquizofrenia, de problemas mentales, le dicen loco, cariñosamente, loco, que andan en la calle y hemos conocido, y andan en la calle por eso, porque es que aquí hace falta, en diferentes ciudades, por lo menos en las ciudades más importantes del país, hacen falta centros psiquiátricos. Y se nota porque hay mucha gente en la calle vagabundeando por ahí. Entonces, es algo un poquito penoso, porque es algo que sé que hay que evaluarse mucho, la salud mental, y yo sé que ellos a veces quizá no tienen la información, o la llevan a sitio, y quizá no le dan los detalles que son, y no se recupera pronto. Entonces yo sé que solo la pone a ella, pero la Rosmaría no debió de hacerse live, gritando en las redes sociales, porque entonces ella, yo creo que la crítica que ella recibió, de parte de nosotros, de parte de los comentarios, no le iban a sumar a ella en su calidad mental también. Sí. Y ella teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que eso se hereda, ¿me entiendes? Ese problema de esquizofrenia, yo que tengo familia, te lo puedo decir que se hereda, porque yo tengo familia, que parte que los hijos han heredado eso, entonces ella tiene que tener cuenta con su sentido, con su mentalidad, porque ella está gritando, ella cogece tu pecho, eso le puede dar una crisis, y un yeyo, y una vaina, y ella puede desconecerle, desconectó un carácter. Un yeyo, amé un paréntesis, porque no está chequeando. ¿Eh? No está chequeando con ella. Un yeyo, y un yeyo con un titular. No, no, usamos una palabra aquí en Dominicana, porque somos dominicanos, pero hay tres mujeres que están atrás de la crisis, y ello es una jerga dominicana, una jerga dominicana, cuando usted es de una crisis, que tú puedes comer para este patalear, y eso es un yeyo, para que no nos comenten ahí, de la palabra yeyo. Oye a este, y que yeyo, qué vergüenza, ay Dios mío. Los húngaros de aquí, que no saben lo que significa eso. Tú sabes. ¿Eh? Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, a lo que yo me refiero, es que ella tiene que tener cuenta, como ella se toma la cosa, porque eso puede, ella lo puede heredar, y en cualquier fallo, que ella tenga en la mente, se le desconecta un cable, y está igualita. Adiós a Rosmaría, Rosmaría, y su vida de altitaje. ¿Me entiendes? Porque se desconecta de todo, y pasa lo mismo, que Dios no lo quiere, y que Dios la libre. Tenemos una llamada. Hay una llamada. De las buenas. 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 Saludo a la dama en blanco. Y rojo. Gracias. Y a los oto grosos. No bulto. Gracias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Amor y paz. A lo John Lennon. Amor y paz. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya? Ya. Vaya Camila. Y Camila tan mala que hay con los seguidores. Ya, ya, ya. Ya dije una. Tan mala que hay con los seguidores, y la gente la quiere muchísimo, Camila. Y no soy mala. Saludos a la dama en blanco. Que con eso de nada se viva, Camila.